¡Uy, ay, ay! ¿Qué es eso? ¿Es un abejor? Ya, eso que sea. Vente para allá, trantito. Ahí está. ¡Ahorita los llega! ¡Qué onda, mundo! El día de hoy estamos con Pick, Mike, Rose, músico, amigo, del alma, Rockstar. Está acompañándonos hoy porque vamos a probar quesadillas y vamos a hacer una conversación sobre si las quesadillas sí llevan queso o no. Llevan queso. Que en otros lugares también le llaman dobladas. Hubo mucha controversia en redes sociales, en menús porque decían que cobraban una quesadilla de queso a un precio y con queso, con un precio más alto. Yo quiero que me expliques porque obviamente en mi país no venden estas cosas. ¡Ay, cálmate! Sí, porque creo que hay masas también de diferentes colores. Hay pelote azul, rojo, amarillo, blanco. Sí, sí, sí. Entonces no me dice quesadilla. Es como de queso. Es que ha sido muy raro. Por ejemplo, las sincronizadas les dicen quesadillas. O sea, yo no entiendo. Quesadillas con jamón. Exacto. Pero bueno, qué bonito parece. Nuestro... En uno de nuestros videos pasados probamos una quesadilla de El Salvador, pero era un pan. Exacto, un pan de queso. Pero le llaman quesadilla. Entonces, las quesadillas mexicanas son saladas. Llevan queso en todos los lugares de la República, menos en el Distrito Federal o Ciudad de México. Ahí literal, las puedes pedir una quesadilla sin queso. Hay quesadillas de pollo, quesadilla de chicharrón. De hongo, de papa. De flor de zampasuchis. Ay, mira, pero eres extranjera y bien que conoces. Sí, pero es que me gusta mucho su cultura. Estoy llegando siempre. De este lado tenemos unas quesadillas de comal, que son de masa azul. Una es de pollo y la otra es de queso. Solo les ponen una tortilla, un ingrediente. Y la dobla. Después tenemos estas otras quesadillas, que son fritas. Aquí es la masa literal, o sea, cruda. Colocan el ingrediente, hacen la forma de la quesadilla y la meten en aceite. Y le ponen encima crema queso y lechuga. O nopalitos. Yo le voy a poner a mi quesadilla nopales. Ay, este guacamole se ve bien truco. Ay, qué lindo es comer. Tú, Andy, que ya te vas a ir. Creo que vas a superar un poco con la comida. Bueno, yo no podría. O sea, yo sé que vivo en otros lugares. Soy como mi presente. Tú bajas del monte. Exacto. En tirolesa. En mi caso muy particular, yo llevo a salir del país. Creo que no voy a extrañar a mis papás ni a nadie, ¿no? No voy a extrañar la comida. ¿No vas a extrañar? Tal vez, tal vez. Todo depende de qué tanto me den en este video. Pero sí voy a extrañar bastante la comida. Yo creo que de cuando he salido, lo que más extraño... Es a mí. Es a... Porque no hay mayo nada. O sea, cuando hay comida que dices, híjole, esto no me pasa, yo creo que sí la llegas a extrañar. Porque cuando la comida es muy rica, yo creo que se te olvida. Es que no sé, depende mucho del mood en el que vaya a andar, ¿verdad? También. Si te subes al avión pensando en que ya te tienes que regresar, pues ya. Oye, sí. Oye, es extrañar a la comida, a tu mamá, al clima, a tu abuelita, ¿no? También, ¿no? Bueno, no sé, yo soy de esos mexicanos que a todo le ponen limón. No quiero verles mexicanos. No sé si aquí aplique. Me ponen limón de todo. Mi hermana es igual, o sea, limón a todo. Y no unas gotitas, ¿eh? Sí, todo limón. Dos limones. Limón con quesadilla. Es un poco raro, pero... Pero le falta limón. Estas son más secas, digámoslo así, que las fritas, ¿no? A mí me gustan más las fritas, ¿no? Sí. Estas son más crujientes, podrán más. Ahora me voy a preparar mi quesadilla. Le voy a poner nopal, salsa y un poquito de queso más. Porque esta quesadilla ya tiene queso, crema, otro queso y más lechuga. O sea, en total va a tener tres tipos de queso. Ok. Este queso es el que no sabe a nada, ¿verdad? Sí. ¿Cómo le llaman? ¿Plastico? Yo vi en Facebook, o sea, si no es quesadilla, es taco. O sea, ¿tú le llamarías esto un taco? No. ¿Cómo le llamarías? ¿Por qué no tiene queso? Es que tiene la forma de una quesadilla. La forma de un taco es diferente. Si lo doblas, así es taco. Sería un taco. Ajá. Pero y en dos lugares los pueden vender más caros. Por llamarse tacos. Ajá. Ajá. Hace unos años vimos que había un lugar en donde vendían machetes, que son unas pesadillas como de este tamaño, ¿no? Por eso le llaman machetes. La espada de los mexicanos. Exacto. Ajá. Entonces es que nos vamos por los machetes a un barrio pero bravo. ¡Hola, Guerrero! ¡Saludos a todos! Bueno, para empezar se tocó la marcha gay, porque nos fuimos en metro. Y bueno, ya nos retrasó un poco. Ese mismo día era día de San Juli hasta de... ¿Cómo de cuánto sería? 70 centímetros. No me podría contar. Yo siempre me acabo la mitad, la mitad, la mitad, como para compartir. ¿Cómo me la llevo? Para mi mamá. Para mi mamá. Llegó nuestro amigo todo asustado diciéndonos, ¿saben a dónde fuimos? Y fue así de, es que fuimos a un lugar donde había una persona que estaba demente. O sea, el caníbal en la Guerrero. Porque los machetes están como una cuadra. Yo diría que aquí es por la forma. O sea, pero si no tiene queso, entonces ya... Es una quesadilla. Es una quesadilla, porque es una forma, tiene la forma de... ¿De quesadilla? De quesadilla. Y allá en tu monte tirolesero, ¿qué venden? Pues apenas nos está llegando la luz y lo suben. No, creo que como dice Chiyo, nada más es la forma, porque realmente hay muchos grandillos que tienen como los últimos ingredientes. Creo que sí cambia un poco, nada más la forma, ¿no? Exactamente, porque por ejemplo, puedes pedir una quesadilla de pollo con queso o un taco de pollo con queso. Y son cosas diferentes. ¿Saben igual? Tampoco. No, no saben igual. ¿Saben diferente? Sí, saben diferente, ¿no? Pues es la misma masa, pero todo sabe muy diferente. Sí, yo creo que es la preparación de la tortilla de los tacos a las quesadillas y a las quesadillas fritas. Es el comal también que le da el sabor. Bueno, eso sí, mi abuelita me decía, cuando los hacen en una olla como de barro, o sea, es muy diferente a una olla de exprés, creo que lo llaman aquí. Entonces, sí, es como diferentes sabores. Es un ritual diferente. Claro. Bueno, pues esto fue todo, ya nos vamos en Tironesa, casa de Víctor. Suscríbase y pregúntenos cosas en el Ask de Para Llevar. Y también en sus comentarios díganos, la quesadilla que es de carne, ¿no es quesadilla o qué? ¿Qué piensan ustedes? ¿No? Sí, necesitamos opiniones acerca de eso, pues ahí está. Ahí nos vemos a la próxima. ¡Chao! Se ve muy guapo, güey. ¿Cuál? Así está en el video. Estás muy estresada, ¿verdad, Andy? Sí, si traigo falta y si me agarra aquí. No, no creo que seas hitam, tan pervertido, es animalillo.